Muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, doctora. Aunque bueno, en este día, bueno, un poco preocupados por esta situación climática, pero nada, con mucha fe de que todo nos va a salir excelente. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en este momento, y es el tema de la resiliencia ante la quiebra y dificultades económicas que hemos tenido producto de esta misma pandemia. La gran mayoría de personas se encuentran afectadas en términos económicos, ¿cierto? En estos días salió un artículo donde hablaba no solamente de cómo se afectaron las grandes empresas y grandes marcas multinacionales que se han visto obligadas a cerrar muchísimas de sus tiendas en el mundo, sino de cómo se han visto afectados nuestras pymes, nuestros pequeños y medianos empresarios, nuestros microempresarios acá en la República Dominicana, y plasmaba cómo la mitad de ellos se han visto obligados a tener que prescindir de sus colaboradores, de algunos, dependiendo de la situación y del sector económico, pues algunos más que otros. Indiscutiblemente en nuestro país aspectos como el turismo es fundamental para nuestra economía, y desde luego es uno de los sectores que más ha sufrido con todo lo que está pasando, ¿cierto? Porque aunque ya estamos abiertos los hoteles y aunque ya el aeropuerto recibe los turistas, pero realmente son muy pocas las personas, la ocupación más baja, ¿verdad? En los últimos 40 años, según el aporte del Ministerio de Turismo. Y así en todos los sectores, ¿cierto? Incluso hablando en términos de la educación, por ejemplo, la educación superior, muchas instituciones han visto reducida su matrícula. Por un lado, algunas personas no se adaptan todavía a la cuestión de hablar de una educación virtual. Por otro lado, a otras les parece muy costoso pensar que por Zoom pueda recibir clases o por Moodle y voy a pagar lo mismo, y otras personas por más que quieran no cuentan con los ingresos para continuar con su educación. O sea, son muchísimos los sectores y muchas personas que nos hemos visto afectados, ¿no? Muchos otros hemos tenido la fortuna de continuar con nuestros trabajos, pero en muchos de nuestros casos también viéndose disminuidos los ingresos. Entonces, esta es una situación que también está afectando fuertemente la salud mental y no lo estamos pensando, no lo estamos hablando. Y es una situación ya bastante preocupante. Entonces, por eso hoy dijimos, bueno, vamos a hablar de la resiliencia en términos financieros. Recordemos que la resiliencia es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de sobreponernos, de superar situaciones difíciles, saliendo fortalecidos. Uno nunca llega al mismo punto, es que volver a estar como antes. No, uno sale fortalecido porque aprende, porque desarrolla recursos que antes no tenía. Entonces, ¿qué aspectos son muy importantes para la resiliencia? Primero, es muy importante el reconocer la vulnerabilidad que tenemos. Tenemos vulnerabilidad emocional y vulnerabilidad económica, ¿sí? O sea, el expresarme, me siento triste, me siento angustiado, siento mucha incertidumbre. El reconocer, desde luego, que nuestra economía, o sea, ninguna economía es extremadamente sólida y que nada ni nadie lo puede afectar. O sea, los grandes han caído. Así que también cada uno de nosotros tiene, en realidad, una economía vulnerable. Y eso también hay que aceptar. Eso nos da el primer paso a aperturarnos, a pensar, a cómo le doy un giro a lo que estoy haciendo y cómo busco mejores recursos, cómo me adapto a la situación. Y también a gestionar mis emociones. Si yo no acepto la vulnerabilidad de mi situación económica, pues tampoco voy a poder gestionar de una manera adecuada mis emociones, ¿ok? Entonces, lo primero es aceptar esos estados de vulneración económica y emocional. Aceptar que somos frágiles, que somos seres humanos. Segundo, entonces está en términos de aperturarnos al cambio, en investigar, en mirar. ¿Qué es lo que está pasando a mi alrededor? ¿De qué manera se está transformando el sector en el que estoy? ¿Qué cambios necesito hacer yo? En términos personales, ¿qué habilidades tengo que desarrollar? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué curso tengo que hacer? ¿Qué tutoriales de YouTube tengo que ver? ¿Cuál es la formación que necesito, tanto en competencias duras, es decir, conocimientos técnicos específicos, por decir algo, necesito conocimientos ahora más en Internet, en algunas aplicaciones, en algunos sistemas, software, necesito estrategias de marketing digital, necesito incluso darle un giro a mi negocio. Estaba viendo estos días un ejemplo en Colombia, que una cadena hotelera grande, reconocida en Colombia, al estar al borde de la quiebra, hizo un giro y se dedicó. Ellos fabricaban también tanto las sábanas como los uniformes de sus empleados, ya tenían sus máquinas testileras. Y entonces, ¿qué hicieron? Un giro y están haciendo tapabocas y ropas de seguridad. Entonces, si necesito hacer un giro a lo que mi empresa se dedicaba o agregarle una línea adicional. O veíamos en Italia también, en época de estas grandes compañías cosméticas, que tenían toda la infraestructura también para hacer productos como jabones, todo lo que tenía que ver con desinfectantes, pues que dieron su giro. Y se dedicaron a esto. Dijeron, ok, tenemos las máquinas, tenemos la gente, vamos a hacerlo. Entonces, el darme cuenta qué competencias duras, qué conocimientos necesito desarrollar, aprender, o quizás los tengo, pero no había caído en cuenta que puedo aprovecharlos en este momento. Y también qué competencias blandas, es decir, qué actitud tengo que cambiar, qué valores tengo que sacar dentro de mí, qué estrategias tengo allí. Tengo que fortalecer el trabajo en este tipo. Tengo que hacerme más flexible hacia los cambios. Tengo que fortalecer mi innovación, mi comunicación. Tengo que cambiar la estructura de mi empresa. Tengo que hacer una comunicación tan vertical en la cual siempre se nos exigía que fueran siempre los mismos desde la cabeza que trajeran las estructuras. Entonces, cómo tengo que reinventarme, cuáles son esas actitudes que tengo que cambiar, cuáles son esas cosas que tengo que cambiar de lo que yo soy y de cómo me comporto con los demás. Entonces, cuando yo activo esto, hay un tercer paso muy importante y es todo lo que es trabajo en red, activación de las redes de apoyo, cómo nos unimos, dónde están los comerciantes, dónde está la Cámara de Comercio, dónde está entonces el grupo de mayoristas. Unámonos, pensámonos, quiénes están afectados, quiénes no están afectados, de qué manera nos podemos apoyar, qué alianzas estratégicas podemos desarrollar. Y aquí es donde nos fortalecemos, donde tenemos que sacar ese valor tan hermoso que tenemos de solidaridad que caracteriza al pueblo dominicano y es una de las cosas que me hace estar muy orgullosa de ser dominicana. Esa solidaridad que tiene que salir en este momento para apoyarnos y mirar cómo vamos a salvar a aquellos compañeros que su situación se ha visto fuertemente afectada. No sé si quieran hacer alguna pregunta después de esta introducción. ¿Se escucha? Sí, ¿estás escuchando? Espérate un momentito. Sí, señor. Ok, adelante. Doctora. Bueno, aquí se acaba. Continúa. Se escucha bien. Sí, te oigo. A propósito del embate ahora posiblemente de esta tormenta ya tropical y saías, los niños le preguntan mucho a uno que si es verdad que viene un huracán, que si es verdad que va a llover mucho, que cómo uno debe manejar esto específicamente con los niños. Yo le digo esto porque ayer mi niña me estuvo preguntando sobre esto y yo como que no sabía si decirle la verdad o como maquillarle la cosa. ¿Cómo manejar este tipo de situaciones con los niños? Bueno, con relaciones los niños siempre tienen capacidad de entender. Así como los niños han podido comprender según su edad, por ejemplo, qué es el coronavirus. Ellos asimismo pueden, y de hecho desde muy chiquititos, porque el mío está en preescolar y este año me di cuenta que les habían enseñado que era un huracán, que era una tormenta, y lo tienen claro. O sea, desde la edad de cinco años ya tienen este tipo de conceptos manejados en el colegio. Hay que decírselos, ¿no? O sea, los niños no pueden estar ajenos a una realidad. Lo que hay es que explicarles es sobre todo las medidas de protección que podemos tomar y los riesgos reales, ¿no? El explicarlas, bueno, realmente no tienes que preocuparte, digamos en el caso de tus hijos, ustedes no están en una zona de riesgo como tal. La casa es estable, no es una construcción vulnerable. Entonces decírselo. Y en el caso de los niños que sí que se encuentran en unas viviendas muy precarias que son muy vulnerables, pues al decirles, mira, no te preocupes, vamos a irnos a un albergue, a esta posibilidad, tenemos estos mecanismos de protección. O sea, es muy importante aclararles a los niños lo que está pasando, pero también las medidas que estamos tomando para que todos estemos a salvo. O sea, básicamente de ser honestos, pero haciéndole mucho énfasis a cuáles son esas medidas que estamos tomando para cuidarnos y para que todo salga bien. ¿Bien? Bien. El micrófono, Fran. Sí. Buenos días, doctora. Importantes reflexiones y orientaciones. Pero abordar estos momentos de crisis, la actitud, cómo trabajar la actitud para alcanzar objetivos de bienestar, que no es necesariamente recibir más dinero, tener trabajo, sino una actitud positiva frente a esto. ¿Cómo usar, cómo, cómo, qué terapia usted recomienda para que cada uno tenga una idea? Pues mira algo, todos de manera individual hemos cruzado por situaciones difíciles. Nadie había pasado por una situación similar de una pandemia, ¿verdad? Las personas que estamos vivas de una pandemia ni similar en términos de sus dimensiones. Pero sí cada uno de nosotros hemos tenido situaciones difíciles en nuestra vida. Complicaciones de salud, complicaciones familiares, crisis económicas. Entonces, es bueno recordar esas situaciones fuertes que tuvimos en nuestra vida y qué estrategias utilizamos para salir adelante. Recordar que hubo momentos en los que uno se sintió como, ya, no tengo salida, no hay solución, de acá no puedo salir, esto no lo voy a superar. Y que de repente hubo una luz, qué fue lo que pasó. Y darme cuenta que a pesar de esas situaciones difíciles, pude salir adelante, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a tener seguridad, o sea, al pensar. En el pasado pude superar adversidades, porque esta vez no lo podemos hacer. Y también dejar el juego, que esto era lo que te decía, de jugar al todopoderoso, al fuerte, al yo puedo. Y esto especialmente en los hombres, ¿no? Que en nuestra cultura tan machista todavía está ese, el hombre fuerte, el hombre proveedor, y a mí no me pasa nada, no me afecta nada. No, o sea, hay que expresarlo, hay que decirlo. No tengo angustia, se nos ha disminuido en tanto. Vengan, sentémonos, pensemos. A veces tu hijo de 12, 14 años, que está en otro mundo, que está metido en la tecnología, que es otra generación, puede tener la idea para salvar tu negocio. Puede tener la idea para que la familia salga adelante. Nosotros hemos visto en estos días, y uno lo ve a través de redes sociales, muchísima gente, incluso en términos de familia, que haciendo comida, vendiéndola. Muchas cosas de emprendedurismo, ¿cierto? Lo hemos visto. Entonces, esa oportunidad de hablar en familia y sacar, y sobre todo el desarrollo de las competencias también en este momento digitales, y aquí quiero aprovechar para recordarles a todos, a mis colegas psicólogos, que este 4 de agosto, martes 4 de agosto, empezamos el primer curso de telepsicología que se realiza en la República Dominicana. Repita eso. Es una innovación en nuestro país. Repita eso. Que este primero, este 4 de agosto, inicia el primer curso de telepsicología que se da en la República Dominicana. O sea, estamos hablando de innovación, de conocimiento, de certificación, y digamos, esta es una opción segura para los profesionales de la psicología. No sabemos cuánto tiempo vamos a durar en esta situación de pandemia, pues así mismo todos tenemos que ir virando a desarrollar esas competencias digitales que no teníamos. Bien, gracias, doctora Andrea Manjarrés, por sus siempre orientadoras palabras, ¿no? Es el momento en que aprendemos, ¿verdad? Así es que gracias, Andrea. Y ya nos veremos la próxima semana.